Lo que tu arma favorita dice de ti, parte 2, versión Free Fire, M1014, eres pro y reaccionas rápido, si fallas una sola vez te sientes la persona más manquivia de la vida hermano, muchos te envidian por tu capacidad, la mancopeta quisiera ser como tu pero no se acerca ni siquiera un poco, felicitaciones. Eres recio, eres un cabrón, m60, eres super preciso, solo falta un buen levantamiento para destrozar hermano, te hacía falta un tornillo pero ahora que lo tienes eres super letal brother, tanto que si bajas a uno cometes el error de querer bajar a toda su escuadra de cerca, ya no lo hagas, si fallas rompes tu celo. MP5, te gusta hacer daño rápido, a veces no es necesario que des rojos, un aditamento hace el trabajo por ti rápido y fácil mi hermano, y de la misma manera rápido y fácil puedes acabar con 2 o 3, pero a veces te tardas en reaccionar brother, eres medio lento, una vez que tocas el botón de disparo parece que te lo pegaron con cola loca porque no lo despegas de la pantalla brother, bro, no hagas eso, ese es tu error, también es tu maldición, tu traición, tu involucración, tu destrozación. Grosa, estás en el olvido, eres muy lento pero con constancia haces un buen daño la verdad mi hermano, siempre estás cubierto, neta wey, o sea no sé cómo pero siempre estás cubierto, neta con cualquier cosa, árbol, garita, roca, estructura, carros, cobija, plástico, no sé cómo sea pero siempre estás cubierto, eres difícil de agarrar sin cobertura, muy estratega, la verdad es que te admiro brother. An94, eres una belleza pero no saben valorarte, juegas bien, alzas bien la mira, eres pro, tus amigos te dicen hacker por esos tiros de 220, uuuh la la chulada, belleza, divinidad, recia, juegas bien, todos deben aceptarlo. Scar, bueno, tú pareces una buena opción para empezar en la tercera parte.